Aquí en el estudio de Laura Craft, que nos van a comentar todo lo referente a la gran convocatoria del año, que es Eñarte 2014. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Florencia. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo tenerlos para acá, qué suerte que vinieron a mi casa, a nuestra casa. Y bueno, vamos a contar un poquito sobre Eñarte, ¿querés que te contemos los detalles? Todo, todo. Bueno, en principio este año Eñarte, que es el Encuentro Internacional de Arte Decorativo, es del 5 al 8 de mayo. Y todos los años tenemos una temática que desarrollamos en la muestra y este año quisimos darle hincapié al tema del arte en la decoración. Esto es lo que nosotros hacemos y lo que aprendemos en los talleres, lo que pintamos, puesto en nuestra casa, es maravilloso. O sea, que saber que todas estas técnicas las podemos aplicar en la decoración es muy lindo. La verdad que a mí me parece que es ahí donde tiene que estar la pintura y el arte decorativo. Es en las casas. Tu casa habla de vos y cuenta quién sos. Cuando vos ves en una casa todos los detalles, como tu casa, Florencia, hecha por uno, hay una calidez diferente. Es una cosa totalmente... Vos estás dando un mensaje de quién sos y cómo sos a través de lo que... La casa se vive. Se vive, lógicamente. A través de todo lo que encontrás. Bueno, y esto queremos demostrar de Eñarte este año. Por eso la convocatoria es que se animaran a pintar objetos decorativos y este, básicamente, bueno, aunque también siempre hay exposición de cuadros. Y la premiación pintura decorativa, Florencia te va a contar un poco de qué se trata. Bueno, contame, Florencia. Bueno, este año... Que está buenísima. Sí, no, no, este año va a estar buenísima. Son todas macetas que van a estar decoradas. Hay un gran premio para todos los que participen, así que los esperamos para que vengan a verla. También hay un concurso general de piezas como todos los años, donde se presentan tanto cuadros como piezas pintadas. Y por otro lado van a encontrar las mesas decoradas. Además de todos los stands que están ávidos de presentar novedades, presentar productos y dar capacitaciones. También van a tener los talleres donde pueden tomar clases. Y todas las salas de certificaciones donde pueden empaparse de todo, todo lo bueno y lo nuevo que hay en la pintura. Sí, con respecto a las certificaciones es muy importante, porque mucha gente viaja del interior del país, muchos talleres de toda la provincia de Buenos Aires también, necesitan incorporar técnicas nuevas. Entonces Eñarte pensó que era la mejor manera empezar con las certificaciones, que las tuvimos con mucho éxito el año pasado y este año incorporamos más. Para que se lleven toda esa información a sus provincias, a sus talleres, a sus alumnos. Son técnicas específicas, tenemos de tiza pastel, pastel óleo, tenemos de contracolado, tenemos paisaje, paisaje realista y tenemos acuarela. Y rocalla. Y rocalla, pintura rocalla que ya el año pasado ya nos acompañó y con un éxito impresionante. Viste Florencia que año a año el público se va renovando. Bueno, es una constante la cantidad de gente, la habitual y la gente nueva que pasa todos los años por Eñarte. ¿Cómo es que tiene que hacer ese público? Si tiene que llegar temprano, si puede, a ver, si tiene que ir antes a sacar la entrada. ¿Cuántas horas dispone de visitar Eñarte? ¿Cuántos días? Bueno, Eñarte son cuatro días, del 5 al 8 de mayo y es de 13 a 21 horas. Yo les recomiendo que vayan todos los días porque van a encontrar un montón de novedades cada día. Pueden sacar la entrada directamente allá cuando van y si quieren llegar un ratito antes mejor porque las primeras personas que ingresan a la muestra cada día se llevan un obsequio. Y una vez que entren, tienen de todo. Realmente van a aprovechar totalmente todas las horas que pasen allá adentro conociendo todas las novedades que traen todos para presentarles. A veces nosotros le decimos a la gente, anda los cuatro días y realmente es un muy buen consejo porque cada día hay actividades diferentes y es tan grande la exposición. Hay que agendar. Que un solo día la podés ver completa, pero en los cuatro días la disfrutás a pleno y te podés anotar en actividades que no te quitarán tiempo después. Es decir, si en un día querés hacer todo, no podés hacer muchos cursos. Pero si vas los cuatro días podés organizarte, entrá en la página, fíjate los horarios de todas las actividades que hay. Claro, ¿cómo llegamos a las clases? ¿Cómo tenemos que hacer para tomar las clases? En IARTE, en su página web, directamente te contacta con el profesor. Vos contratás directamente con el profesor, nosotros ahí no intermediamos. Si las publicamos, mostramos todas las clases que hay, pero la contratación es directamente con el profesor. Es mucho más sencillo, mucho más fácil. Mucho más accesible y directo. Y aparte pueden ver las fotos, pueden organizarse los horarios, tanto de las certificaciones como de los distintos talleres. Además, si entran en la página que es en IARTE.com, pueden ver todas las actividades que están preparando también las empresas en cada taller. De esa manera pueden acomodar bien sus horarios y no perderse de nada. Porque además contamos con un auditorio que a cada 45 minutos está teniendo distintas actividades. Entonces, realmente es muy completo y tenés mucho para ver. De manera que cuanto más se acomoden, más van a disfrutar y más van a poder ver todo lo que hay. El consejo, zapato cómodo, que dice Laura todos los años. Siempre. Sí, es un clásico. Siempre antes de empezar en IARTE les doy algunos consejitos para que aprovechen al máximo. Tenemos guardarropas, así que pueden estar muy cómodas, dejando todas sus pertenencias al cuidado. Y luego, por supuesto, calzado cómodo y a disfrutar, a caminar, a ver. Tenés la exposición de arte, unas 300 piezas expuestas. O sea, que cada una te lleva su tiempo de mirar, de comentar con tus amigas. Venite con un grupo de amigas que la pasan súper. Se organizan grupos del interior. Si venís en grupo, contactanos antes que te organizamos el ingreso mucho más fácil. Es decir, pensamos en todo. Queremos que la pases bien, por supuesto. Y la gente que quiera acceder a las clases puede comprar lo que necesite. Totalmente. Porque en los stands hay de todo. Sí, totalmente. Hay de todos materiales artísticos. Están todas las novedades que se están lanzando al mercado, con lo cual van a encontrar de todo, tanto para aplicarlo en las propias clases que pueden tomar en IARTE, como después en sus casas y en los talleres. Van a conseguir todo lo que están buscando. Bueno, otra vez, recordamos. Fecha, lugar. 5 al 8 de mayo, Palacio San Miguel, Silpacha 84 Capital, la dirección electrónica es www.eniarte.com. En IARTE quiere decir Encuentro Internacional de Arte Decorativo. Décimo séptimo encuentro ya. Décimo séptimo. Algo está diciendo. Bueno. Hace 17 años que se celebra en IARTE. Con el apoyo de empresas, talleres y por supuesto ustedes, el público. Muchas gracias por habernos invitado, por habernos recibido. En IARTE, un éxito, como siempre, ya está asegurado. Así que los esperamos allá. Claro. Los esperamos. Dale. Y nosotros continuamos con mucho más artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!